Pero para que tengamos una idea de la mentalidad conservadora de estos personajes, me gustaría que pusieras un Twitter de Claudio X. González sobre el Estado de México, porque van a haber elecciones en el Estado de México, a lo mejor no se sabe y aquí aprovechamos para informarlo. Entonces, es el estado más poblado del país, pero con mucho. Y los conservadores están preocupados porque no llegan a un acuerdo. Y ya va a ser más difícil hacia adelante, porque tienen muchos candidatos hacia adelante para la presidencia, la señora Lely Telles, Cuadri, Chumel, sí, muchos, muchos. Sí, desde luego, Ricardo Anaya, o sea, muchos que están planteando entonces cómo le van a hacer ahí, o sea, no les va a resultar tan fácil. Pero ya en el Estado de México están, por lo que vi del Twitter de Claudio X. González, están muy preocupados. Pero lo que me llamó la atención no es que estén desesperados buscando unirse, sino los términos, como se expresan, como se expresan, es uno donde habla de la plaza. Es otro, sí. Miren cómo catalogan a una entidad federativa con todo su pueblo. Ir separados, ir separados en el Estado de México sería entregar la plaza. No, yo no digo, pero digo, el Estado de México es un gran estado, una gran entidad federativa. De ahí surgieron otros estados, tienen muchísima historia. Además, no se esté pensando que sólo es la zona conurbana a la Ciudad de México. No, tiene zonas en donde hay muchísimos recursos naturales, de muchas culturas, es un pueblo muy trabajador. Ahora, si ustedes van a los límites del Estado de México con Michoacán, por ejemplo, van a ver cómo están las milpas, gente que se dedica a producir mucho en el campo, pero también muchísima actividad empresarial. Es un gran estado para decir que es una plaza, pero bueno, es comentar que nosotros vamos a continuar limpiando, limpiando, limpiando. Y yo creo que la gente va a optar porque se continúe con la transformación. De todas maneras, con los dos años que nos faltan, se van a hacer muchas cosas. Yo creo que se va a hacer lo mismo si no es que más en lo que falta de lo que ya hemos hecho. Porque estamos avanzando mucho. Ayer tuve una reunión para resolver, en definitiva, lo del Internet, para que haya señal en todo el país. Y me voy a apoyar, nos vamos a apoyar con los trabajadores electricistas, voy a hablar con ellos. Así como sus antepasados ayudaron a electrificar todo el país, que tienen energía eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad, 99.4 por ciento de la población. Creo que faltan como un millón y se está buscando la forma. 99.4 por ciento de la población tiene servicio eléctrico. Esto se hizo a partir de la nacionalización de la industria eléctrica, porque se puso como objetivo que no se quedaran los pueblos sin energía eléctrica. Bueno, algo parecido vamos a hacer ahora con los trabajadores. Vamos a incluir a los trabajadores actuales y, si se puede, también. Sí, si se puede también. Pero me voy a reunir en seis regiones del país con los trabajadores porque necesitamos utilizar la infraestructura, la fibra óptica, todas las líneas de transmisión para colocar los equipos, tenemos, tener toda la red y luego lo que llaman la última milla y se va a garantizar la telefonía celular, porque es increíble, ni siquiera se puede hablar por teléfono. Solo en las ciudades, ni la telefonía móvil, mucho menos el internet. Entonces, voy a hacer ese recorrido, me voy a reunir con todos, ya tenemos el plan, tenemos los fondos, tenemos los recursos.